Este grupo por favor que está, que muere, el grupo que mata, mamayé, adelante, es amador, venga, hasta el próximo, sábado, chao chao, uuuh Si te escuchas en la luz de un cajón, te vas soñando, toca con tus manos, manos negras luminosas, van aliviosos No haces escuchado nada, no haces escuchado nada, no son manos, danos manos, ni cajón los que resuenan, van aliviosos No haces escuchado nada, no son manos, ni cajón los que resuenan, van aliviosos